Bueno, trataré de ser muy breve. Algo puntual e introductorio. Yo creo que cuando estamos hablando de estos temas no podemos dejar de tener como situaciones tal vez extremas, pero necesarias, dos que son muy importantes. Acceso a la justicia y la otra, recursos limitados. Y lo digo porque la arquitectura que ordinariamente se utilice para definir un proceso o unos procesos en un Código Procesal Civil debe tomar en cuenta eso. Y cuando analizamos el tema de la sala primera y del recurso casación, pues tenemos que hablar un poco de esa situación, no puedo dejar de hacerlo. Todavía no utilizo la presentación y ahorita comenzaré con ella. Tenemos un tribunal de casación con cinco magistrados. Y tenemos, creo que son siete tribunales de apelación, o nueve, no recuerdo ahorita, tenemos doce tribunales de primera instancia, colegiados, no sé cuántos juzgados, pero entre todas las oficinas somos setenta oficinas judiciales en el área civil. Los tribunales colegiados son los que nos pasan a nosotros el estandarte con la sentencia que se dicta ahí en primera instancia. Esos tribunales colegiados, creo que son doce, contando las secciones o sin contar las secciones? Sin contar las secciones. En los tribunales de San José, ustedes saben que hay varias secciones en cada uno de esos tribunales. De los que nos afectan a nosotros serían siete secciones. Siete secciones. Ok, siete secciones. Entonces, aquí empiezan los problemas. Antes teníamos un recurso de casación en donde nada más no llegaban las sentencias de los tribunales de apelación, habiendo tenido una doble instancia en el camino, y finalmente llegaba a casación. Con pocos tribunales de apelación. Ahora tenemos muchos tribunales de apelación. O sea, si le quitamos a esos dos serían quince, dieciséis, por ahí, tribunales a los que nosotros le conocemos. Porque nosotros conocemos procesos ordinarios en primera instancia, o sea, procesos ordinarios que se resuelven en primera instancia en los tribunales de casación, o sea, los de mayor cuantía y cuantía inestimable. Y nosotros seguimos siendo cinco jueces. Entonces, nada más. Cinco jueces en donde todo este volumen de trabajo va a llegar o está llegando. Les doy un dato. En el 2018, la diferencia entre recursos de casación contenciosos, sea del tribunal de casación o sea de la sala de casación, sumó un total de 695 y civiles, sumó un total de 357. Eso da una diferencia de 338 entre contenciosos, total de contenciosos, ¿verdad?, y civiles. En este nuevo año, en lo que llevamos del año, la diferencia es de 163. O sea, se han incrementado muchísimo las casaciones en civil. 747 contenciosas y 584 civiles. El volumen es bastante mayor del que teníamos antes en casaciones. Y fuera de todo eso, una serie de resoluciones que tenemos que revisar ahora, consecuencia de una nueva normativa que genera una serie de inconvenientes en el camino y que entonces la sala está ahí para resolverlos. No sé, cerca de 5 mil competencias, por ejemplo, de los juzgados cobratorios, que estamos resolviendo poco a poco cada una de las votaciones, más o menos, resolvemos cerca de 200 de esas competencias, como unas 400 a la semana, más o menos, de esas competencias. Más todas las competencias que ordinariamente trabajamos, más las competencias que se trabajan a nivel de, ¿cómo se llama?, de tribunal de casación. El tema del arbitraje, que sigue siendo muy importante y que estamos debiendo fuertemente en el arbitraje. Esto hace que el volumen de trabajo sea enorme en la sala de casación. Entonces, yo quiero hablar desde ahí y no estoy justificando porque tenemos que hacer algo. Y dije desde el principio, cuando estuve hablando de allá del podio, que uno de los tribunales que no hemos podido intervenir adecuadamente en la sala primera, en eso estamos. Aquí hay alguna funcionaria que nos ha estado ayudando de la dirección de planificación y vamos a seguir con ese propósito. Hemos incrementado dos letrados por magistrado. Eso significa cinco letrados por magistrado, conociendo el fondo. Y dos letrados en una oficina de admisión. Esa es la cantidad de letrados que tenemos, más el personal técnico, que nos ayuda en una serie de temas. Entonces, quiero analizarlo de ahí porque no podemos dejar de ver el problema que implica la casación y además la arquitectura que tiene dentro del sistema. Uno podría querer tener una justicia extraordinaria, hablando del principio justicia con mayúscula, y entonces tener una primera instancia, ojalá una segunda instancia, ojalá una tercera instancia, ahí lo podemos llevar hasta no sé dónde, para que esté suficientemente revisado el asunto y finalmente obtener el mejor resultado posible. Eso es una posibilidad. Pero lo cierto es que los recursos no nos permiten para eso. Entonces, en el sistema que se ha escogido, tenemos que los juzgados civiles, las sentencias que emiten tienen apelación ante los tribunales de apelación y los tribunales colegiados, las sentencias que emiten lo que tienen es casación. Los tribunales colegiados son colegiados, cada una de las secciones emite sentencias con tres jueces, lo que se supone, o se debería suponer, y por lo que yo estoy viendo, de lo que hemos hablado aquí, es así, eso implica un mejor ejercicio jurisdiccional a la hora de hacer todo el oficio que implica a un juez. O sea, estas tres personas hacen una buena deliberación, hacen una buena escucha en audiencia, en fin, asumen su cargo de oficio como corresponde, son tres. No es como en el juzgado civil, que es uno. Y como todos fallamos, pues se supone que tres fallan menos que uno. Por lo menos esa es una suposición de la que parte quienes construyeron ese código, es parte de su arquitectura. Bueno, por eso es que tiene casación y no tiene apelación la sentencia de los tribunales colegiados. ¿Por qué? Y cuando hablo de casación y no apelación, estoy haciendo una diferencia entre ambos recursos. La apelación es un recurso ordinario, la casación es un recurso extraordinario, y yo podría, digamos, hacer un análisis de la casación y decir, mire, eso no es una casación, es una apelación para darle gusto, digamos, aquí a la audiencia. Pero desgraciadamente no puedo decirles eso, porque analizando el recurso que tenemos de casación, tengo que decirles que es un recurso extraordinario. Y que lo tengo que decir porque hay una serie de situaciones que me indican que lo es así. O sea, hay supuestos causales concretos de casación, hay una serie de requisitos de forma que se requieren para poder cumplir con el análisis de motivos que deben ser analizados de cierta manera y que deben ser sobre todo expuestos de cierta manera. En fin, hay una estructura de la cual voy a tratar de verla muy rápido para considerar que se trata de un recurso de casación. Este sería un análisis jurídico, pero desde un análisis de oportunidad, yo tengo que decirles a ustedes que no podría ser de otra forma. Si estamos hablando de justicia, lo dije antes, la justicia lenta no es justicia. Nosotros tenemos un atraso de dos años y medio aproximadamente en los recursos que estamos conociendo, en sala. Entonces, si los señores de los tribunales colegiados están logrando, y lo están logrando, dictar sentencia en menos de un año, de un asunto que inició, hay muchos asuntos que iniciaron este año y están dictando sentencia este mismo año, pues ¿qué va a suceder cuando esos empiecen a pegarse en la sala de casación? Que ya está aconteciendo. Y cada día más, porque les hablé del volumen, y eso significa que el volumen se está incrementando. ¿Qué sucede entonces con la justicia de la que hablamos? Bueno, ahí tenemos un problema serio. Yo prefiero tratar de hacer un análisis al estilo del recurso de casación que al estilo de la apelación, porque hacerlo al estilo de la apelación va a significar que el problema se incremente, pero muchísimo más. En todo caso, desde mi perspectiva y por la arquitectura que tiene el código, creo que... ¿Estoy pasando ahí? Sí. Ok, por la arquitectura que tiene el código, considero que estamos ante un recurso de casación. Bueno, aquí hay un tema del régimen transitorio que lo voy a pasar, nada más les digo que hemos decidido en la sala que a partir del transitorio segundo, por una cuestión de seguridad jurídica sobre todo, para que ustedes, como usuarios, tengan la certeza de cómo va a actuar la sala, en todos aquellos asuntos en donde la sentencia de primera instancia fue emitida antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, lo que aplicamos es la normativa recursiva del código anterior. Eso, evidentemente, también nos obliga a analizar ese recurso en mucho de la normativa procesal general del código anterior, por ejemplo, en temas de prueba y demás. Pero cuando se emitió la sentencia ya, de este otro lado, o sea, con el código nuevo, la sentencia de primera instancia, el procedimiento que seguimos es el procedimiento nuevo, en todo y para todo. El único temita por ahí puede ser el tema de la presentación de los recursos, que el código nuevo dice que se presenta en el tribunal que emitió la sentencia, el código anterior dice que se presenta en la sala de casación, con las sentencias viejas, esas de antes de entrar en vigencia el Código Procesal Civil, nosotros estamos admitiendo en uno u otro lugar, hasta que esos procesos se acaben. Por una cuestión pro-recurso, un principio pro-recurso. Entonces, lo consideramos necesario y así vamos a hacer... Bueno, en principio esa es la posición que ha asumido la sala. No sé si así vamos a seguir. Dios guarde, no he dicho nada ni parecido. En principio esa es la posición de la sala. Procedimiento del recurso de casación. Yo quiero hacerles ver algo a ustedes que aquí es importante. Miren, la casación no es tan compleja. No lo es. De verdad que no lo es. Le hemos puesto nombres y apellidos a veces monstruosos. Y resulta que la casación no está compleja. Es simple y sencillamente un procedimiento que se parece tanto al procedimiento que le da origen a una sentencia y que finalmente va a casación. O sea, lo que tenemos es una serie de requisitos que tenemos que analizar a partir de una normativa que exige esos requisitos, que es algo semejante a la demanda, pero que es lo que trae es un recurso de casación. Pero que podría ser incluso hasta más fácil que una demanda. Yo he sido litigante. Antes de venirme aquí a la judicatura otra vez, fui litigante como por siete años. Construir una demanda es complejísimo. Es complejísimo. Miren, yo creí que lo más complejo era la función jurisdiccional. No, no es así. Construir una demanda y lo que eso implica y todo lo que yo tengo que preparar detrás para pensar en todo el proceso es complejísimo. Bueno, es menos complejo construir un recurso de casación. Y verán ustedes por qué. Les voy a hablar primero del procedimiento que es sencillísimo, es muy sencillo. Se presenta el tribunal que dictó la resolución, ya lo dije. Ahí estoy citando las normas por si alguien quiere copiarlas. Entonces, el tribunal emite una resolución de emplazamiento, nada más, no admite el recurso. El tribunal emite una resolución de emplazamiento, o sea, no admite el recurso, simple y sencillamente emplaza. Dice la normativa, la parte contraria, si mal no recuerdo, para que acuda el superior a hacer valer sus derechos. Obviamente, si las dos partes son las que están recurriendo, a las dos se les emplaza. El tribunal remite el expediente a la sala, físicamente, o lo itinera, si está electrónico, que ahora todos están electrónicos. La sala resuelve admisión del recurso. Ahí sí, es la sala, es el tribunal de casación el que resuelve admisión del recurso. Y lo hace a partir de una serie de requisitos de los que le voy a tratar de hablar de la manera más acelerada posible para no atrasar más. Convoca audiencia si la parte lo ha pedido o si el tribunal de casación considera que debe convocar audiencia. El tema de la audiencia no cambia rotundamente. La audiencia es prácticamente la misma que tenemos en estos momentos, con la diferencia de que aplicamos las normas de las audiencias, digamos, en general, en esta etapa procesal. En esa misma resolución decide si admite o no prueba ofrecida por las partes. También se puede admitir prueba de oficio solamente en supuestos, dice, excepcionales o restrictivos y sólo la prueba que no se haya podido ofrecer o practicar en primera instancia por causas ajenas a la parte. Este no es un tribunal en los términos del tribunal de primera instancia. O sea, aquí lo que hacemos es resolver infracciones. ¿Infracciones de qué? Infracciones cometidas en una sentencia. Infracciones puntuales que acontecieron cuando se dictó la sentencia. Sustantivas o procesales. O cuando hayan vicios esenciales en el procedimiento. Básicamente, esas son las causales procesales. No revisamos todo el proceso. Lo que revisamos es eso. No más. A ver qué más. Y bueno, emitimos la sentencia. Si resulta casada la sentencia por vicios procesales, hay reenvío. Si el vicio es subsanable, porque hay incongruencia o falta de motivación y no se infringe la mediación, entonces podemos emitir el fallo de una vez. Ok, entremos a los requisitos. Y el tema de los requisitos tiene esta consecuencia. Lo dice la normativa, no lo estoy diciendo yo. Primero, implica un rechazo de plano del recurso. En primera instancia, la demanda, si no se cumple con los requisitos, se previene para que corrija con dos posibilidades. La demanda muchísimo más amplia y integra muchas cosas más. Esto es más específico. Insisto, son infracciones concretas. En consecuencia, si no viene planteado como corresponde, lo rechazamos. Solo se admite si se interpone ante el tribunal que dictó la resolución recorrida, que ya dije cuál es el tribunal. Y dije también qué sucede con los procesos nuevos y antiguos. Plazo para interponerlo, 15 días. Ni más ni menos. Identificación del proceso. Esto es fundamental. Es muy básico, pero es fundamental. Si nosotros no podemos identificar el proceso adecuadamente, primero, no sabemos la naturaleza del proceso. Y en consecuencia, no sabemos si es un proceso ordinario de mayor cuantía que tiene casación. Si no, si es otro tipo de proceso. Las partes. Las partes, evidentemente, hay que indicarlas porque también hay una legitimación de la que habló Farid antes. Y la parte que puede plantear el... ¿Cómo se llama el recurso? Es la parte legitimada a quien le afectó la resolución que está siendo recurrida. Y el número de expedientes y el despacho recurrido, esto no está en la normativa. Esto lo estoy indicando yo y veremos qué sucede en el futuro. No obstante, el artículo, creo que es el 69.5, sí habla de que no sea posible, o sea, se rechace el plano si no es posible identificar el proceso. Así lo dice. Así que, si no viene con el número de expediente, probablemente ahí vamos a tener algún problema. Debe indicar la fecha de la resolución recurrida, evidentemente, como para tratar de hacer un análisis de si es extemporáneo o no el recurso. Revisar si la resolución tiene recurso de casación. ¿Qué tiene recurso de casación? Nada más las sentencias, solo las sentencias de procesos ordinarios de mayor cuantía y cuantía inestimable. Y también las sentencias anticipadas tienen recurso de casación. Mire, en la discusión que se generó antes sobre la demanda improponible y esa sentencia anticipada, yo me pregunté algo que se los dejo planteado nada más, pero que no lo hemos resuelto. ¿Cuáles son las causales que se van a interponer contra una sentencia, una sentencia anticipada por una demanda improponible? ¿Son causales procesales? ¿Cuáles serían? ¿Vicios esenciales al debido proceso? No sé, porque se está resolviendo particularmente por cuestiones de fondo, esencialmente. Entonces, ¿son vicios sustantivos? Y si son vicios sustantivos, ¿verdad?, violaciones al derecho sustantivo, ¿qué tiene que hacer la sala cuando decida, por ejemplo, que no está de acuerdo y revoca? ¿Que no está de acuerdo con la demanda improponible? Y revoca. En principio, cuando hay una revocatoria, la sala tiene que entrarle al asunto. Pero, ¿cómo le va a entrar al asunto si no ha tenido todo el camino que debe tener? Bueno, probablemente lo que vayamos a hacer es lo que hemos hecho en otros momentos, con supuestos, digamos, distintos, que yo creo que más de uno de ustedes los habrán visto, en donde hacemos ver que, por no haberse discutido lo que hay que discutir en primera instancia, para no afectar el derecho a una doble instancia, entonces lo reenviamos. A pesar de eso, probablemente esa, por lo menos, sería una posición sostenible. A ver, si lo impugnado de la resolución es pasible del recurso de casación, no todo se puede casar. Uno puede estar muy en desacuerdo con la sentencia de primera instancia, pero no todo lo que indica la sentencia de primera instancia se puede casar. Solamente, en los supuestos específicos que establece la ley, los supuestos del artículo 69.2, ahí están las causales, son procesales y son sustantivas. Después vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Cómo vamos con el tiempo, Osvaldo? 20 minutos ya. ¿Cuánto? 5 más, ok. Legitimación para impugnar, yo creo que ya Farid refirió al tema, básicamente lo mismo en casación. Si la resolución impugnada está firme, es parte de lo que hay que revisar. Ahí estamos. Gracias, sígueme diciendo, por favor, que se me va a ir. Se puede renunciar al derecho de impugnar, hay distintas formas de renunciarlo, y puede ser la renuncia tácita, hay una serie de temas que ahorita los vemos con el tema, digamos, de vicios esenciales. Revisar los motivos de casación que se expresen de manera concisa, clara, ordenada y concreta. Quiero detenerme aquí un poquito. Esto es esencial. Tenemos que hilar ideas de manera lógica. No podemos hacer una redacción de la cual yo no pueda desprender, por ejemplo, como juez de casación, cuál es la infracción que usted me alega de la sentencia recurrida. Y eso es otra. Es la sentencia lo que se está recurriendo. Se está atacando la sentencia. En principio, podría ser que haya un vicio esencial de procedimiento que también se puede hacer ver, pero en principio es la sentencia lo que se ataca. Y hay que dar el motivo específico por el cual esa sentencia infringe algo, lo que sea. Y entonces hay que decirlo de manera clara. Esta es una norma que no gusta mucho, pero ahí está también. El 69.5.5 dice que el recurso de casación será rechazado de plano si se omite fundamentarlo jurídicamente. Y el 69.4 dice la mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas sobre los requisitos esenciales del recurso. Desde mi punto de vista... Desde mi punto de vista, aquí hay que citar, hay que seguir citando normas. No en el mismo sentido de antes. Normas que refieran a la infracción cometida en la sentencia. No otras. O sea, todavía en estos momentos decimos, perdón, o con el código anterior decíamos, o todavía lo decimos con sentencias viejas, que hay que citar, por ejemplo, no solamente la norma infringida en la sentencia, sino la norma que se dejó de aplicar, por ejemplo. Este no es, por lo menos yo no creo que eso lo establezca el código. Entonces ahí tenemos un requisito menos. Pero sí hay que citar la norma infringida. Ya sea una norma de evaluación de prueba o ya sea una norma sustantiva o ambas. Si la infracción abarca una infracción que tenga que ver con una violación directa y una violación indirecta. Eso no cambia. Eso básicamente es lo mismo que teníamos antes, salvo ese detalle que les acabo de decir. Ok, aquí están los vicios procesales que habría que revisar como causales. Dice, vicios esenciales que afectan el debido proceso, que no hayan sido subsanados conforme a la ley. Yo podría ver aquí, no es este. Ahora sí, que hay, la norma dice, mejor para hacerlo más rápido. Infracción o errónea aplicación de normas procesales que sean esenciales para la garantía del debido proceso, siempre que la actividad defectuosa no se haya subsanado conforme a la ley. Obviamente si se ha subsanado no hay nada que alegar. Vicios esenciales, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, vicios esenciales que afectan el debido proceso. Eso no lo teníamos antes así, o sea, no teníamos esa amplitud, digamos, como la tenemos ahora en este recurso de casación. Sin embargo, dice en el último párrafo, solamente podrá alegar una causal de casación por razones procesales la parte a quien hubiere perjudicado la inobservancia y además dice, es indispensable cuando el procedimiento lo permita haber gestionado la rectificación de vicio y haber agotado todos los recursos procedentes contra lo resuelto. Aquí tenemos lo siguiente. Ahorita me devuelvo a esa diapositiva. No se las voy a presentar la que tengo porque la tengo más adelante y no quiero atrasar muchísimo esto. Habría en los supuestos de violaciones procesales, habría que alegar algunas de las causales que están en ese 69.2, esa infracción de vicios esenciales o algunas de las otras que tienen que ver ya con la sentencia propiamente. Habría que el recurrente es el que sufrió la inobservancia, eso se revisa, si no es así, se rechaza y además que le perjudica que fueron gestionadas las rectificaciones de los vicios alegados y que fueron agotados los recursos procedentes contra lo resuelto respecto de esas rectificaciones gestionadas. Necesariamente, si estamos hablando de vicios esenciales, por ejemplo, que afectan la garantía del debido proceso, tiene que haberse actuado en el momento que correspondía. El 33.1 establece los momentos en donde debe alegarse un vicio de nulidad, una infracción de ese tipo. Y dice que es en audiencia, de inmediato, dice que es con el recurso que quepa contra la resolución que se emitió o vía incidental contra una actuación procesal. Esos son los momentos en que procede alegar la rectificación del vicio. Si no se alega en esos momentos, de acuerdo a lo que dice el artículo 31.1, en principio consideramos que se subsanan y que precluye la posibilidad de haberlo alegado. Y en consecuencia, si no lo alegó, no puede venirlo a alegar a casación. Desde el punto de vista operativo para la sala eso es complejo, pero bueno, yo creo que les toca a todos de alguna forma, porque tenemos que revisar absolutamente todo. Antes lo que teníamos era un expediente físico, y ahora lo que tenemos es un expediente electrónico, tenemos unas audiencias grabadas y tenemos que escuchar todas las audiencias para poder determinar si se planteó algún recurso en algún momento en las audiencias. Y por ejemplo, voy a decir también que en audiencia complementaria, todos los autos que podrían ser emitidos en audiencia complementaria y que sean de los que están cobijados en el 67.3 que dice que son apelables, para efectos de el recurso de casación y para efectos de revisar este requisito, no es así. No tenemos autos apelables cuando el recurso de la audiencia complementaria, por lo menos no esos que están ahí, sino que todos esos que están ahí lo único que tienen es revocatoria. Con lo que bastaría haber alegado la revocatoria para entonces considerar que sí se podría admitir en una valoración sólo de admisión el recurso de casación. Bueno, listo, nada más, una cosita más, las violaciones no procesales, las violaciones sustantivas, voy a decir que básicamente son las mismas que teníamos antes, con algún detalle, digamos, distinto, pero son violaciones directas y violaciones indirectas. Lo que no se hace es una diferencia entre errores de hecho y errores de derecho, no hay que hacer esa diferencia, no hay ninguna razón por qué hacerla, basta con alegarla de manera correcta. Y además el quebranto de la cosa juzgada siempre que se haya alegado oportunamente esa excepción. Bueno, muchas gracias.